Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de este cortometraje llamado Le Grand Rendez Bus que dice aquí que es la aventura de Charles Leclerc y el Ferrari FSF 90 Stradale por la calle de Monaco bueno como sabemos el piloto local Charles Leclerc junto con el híbrido enchufable de la marca de Maranello se trasladaron hasta el Principado de Monaco para deleitar a todos con este cortometraje y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno en 1976 se filmó un cortometraje llamado Le Tid Un Rendez Bus que causó admiración en medio mundo debido a su contenido en él aparecía un Ferrari 275 GTB cruzando la ciudad de la capital francesa de París a toda velocidad sin respetar ningún tipo de señal de tráfico bueno con un sonido bien espectacular procedente de su profulsor tipo B12 que impulsaba a ese deportivo italiano bueno pero 44 años después el director de aquella producción ha vuelto a la acción con el Ferrari SF90 Stradale y Charles Leclerc como protagonista bueno se llama Le Grand Rendez Bus y el corto muestra al corredor Monegasco y al vehículo híbrido enchufable de Mónaco o sea de Maranello quiero decir dando lo mejor de sí por las calles del Principado de Mónaco todo tuvo lugar durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo cuando se tenía que celebrar la emblemática carrera urbana del calendario Fórmula 1 el Gran Premio Mónaco que como sabemos se suspendió a causa del coronavirus y bueno el director francés Claude Leloup ha vuelto a ser el responsable de esta nueva entrega acompañado por un equipo de 17 personas que se sirvieron de 6 iPhone 11 Pro 9 GoPros y una cámara Sony Venice Ferrari por su parte llamó a 6 técnicos una mezcla de ingenieros y también mecánicos bueno bueno el rodaje tuvo lugar en la madrugada del pasado 24 de mayo el mismo día que se tenía que celebrar el Gran Premio Mónaco que como yo ya dije anteriormente se tuvo que cancelar la edición de este 2020 a causa del coronavirus y bueno las calles del Principado estaban cerradas al tráfico para esta ocasión pero el evento fue seguido por muchos curiosos residentes en Mónicasco que recién comenzaban a salir del mismo confinamiento y bueno la tarde del sábado 23 hubo algunos ensayos de vestimenta y también el verdadero día fue filmado en la mañana del día próximo entre las 6 y media y 10 de la mañana con la presencia del príncipe Alberto de Mónaco bueno como sabemos el joven corredor de la escudería Ferrari disfrutó de lo lindo dando una vuelta por las calles de Mónaco escenario que sirvió para que el modelo SF90 Stradale superara los 240 kilómetros por hora como sabemos es el primer automóvil híbrido enchufable creado por la firma italiana con domicilio Maranello es un vehículo que combina un bloque turboalimentado tipo V8 de 3,9 litros que posee conexión con 3 motores eléctricos para ofrecer así una potencia total de 1000 caballos gracias a ello puede alcanzar los 100 kilómetros por hora desde detenido en apenas 2,5 segundos y tiene una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora bueno este deportivo se presentó el año pasado pero aún no ha dejado pero todavía no pisa la carretera de forma que el trazado del Gran Premio Mónaco se ha convertido en el mejor escenario posible para poner a prueba toda la tecnología de su sistema de profusión y sus aptitudes dinámicas sin más dilación es hora de ponerse hay que ponerse cómodo y disfrutar con el sonido del tipo V8 por las calles de Mónaco bueno no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y bueno con esto me despido adiós camin fuera chao ah y una cosa se me olvidó que antes de despedirme yo ya vi el video en YouTube está precisamente en la página en el canal oficial está en el canal oficial de YouTube de la marca Ferrari así que recomiendo que todos vean ese video y especialmente los fanáticos de Ferrari como yo y con esto me despido ahora sí camin fuera chao y con esto y con esto y con esto